Hola amigos, bienvenidos a mi canal Reviews Norte a Sur. Este es mi segundo video y les quiero presentar el televisor Sony Bravia. Este es el modelo X800H de 49 pulgadas. Es un televisor de alta resolución de 4K HDR. Un modelo que tiene un procesador de Sony X1 que hace que sea bastante rápido en cuanto a las reproducciones de videos de alta resolución. El motivo por el cual compré este televisor principalmente es porque necesitaba un televisor que pudiera alcanzar en el soporte donde lo iba a poner, que es ese mueble. El televisor, dado su precio, no es el televisor más recomendable para las personas que quieran dedicarse a jugar videojuegos de consola. Ya sea las últimas consolas de PS5 o Xbox, porque el televisor, a pesar de que tiene muy buenos colores como es la tecnología de Sony, no tiene muy buenos colores, muy buenos balances de negro. Y tampoco tiene un alto refresh rate, solo tiene 60 Hz, entonces se le puede sacar el mejor provecho a las consolas de última generación. Pero para reproducción de videos, películas y otros motivos sí es un televisor bueno. Otro motivo por el cual lo compré es que ya que este televisor tiene Android TV, es similar a un Chromecast, tú puedes cargar fácilmente las aplicaciones desde un celular Android o también de un celular iPhone porque tiene buena compatibilidad. Además que en ser Android TV, tú puedes cargar muchas de las aplicaciones clásicas que puedes cargar en el sistema Android. En este caso yo tengo YouTube, Crunchyroll, Twitch, Netflix, Amazon Prime, tengo Spotify. Pero dado en el país que vivo también hay otros tipos de aplicaciones como Crave o Disney, también aplicaciones de deporte que se pueden cargar fácilmente a este televisor. Es otro de los motivos por los cuales compré el televisor. El sistema de audio no es el mejor, pero para uso doméstico es suficiente, es solo de un par de watts, pero tiene conectividad digital de audio, entonces puedes adquirir otros accesorios para incrementar o mejorar el sonido. La calidad de imagen, como mencioné antes, los colores son bastante buenos, sin embargo los negros no son de lo mejor. Lamentablemente en este video no se va a poder apreciar la calidad de los colores dado que tengo las luces de día que opaca un poco, pero se puede apreciar que la calidad de 4K o 4K se puede apreciar aquí en la imagen. Este es el control remoto que viene incluido con el televisor, además vienen incluidas las baterías. El control remoto es bastante liviano y bastante cómodo de usar. Viene programado con Google Play y Netflix, además viene con Google Assistant, que tú puedes darle instrucciones de voz al televisor. Obviamente este televisor acá viene programado en inglés, lo desconozco, si en otras regiones vendrá programado en otros idiomas, probablemente sí. Y es bastante cómodo de usar y también vemos que los tiempos de respuesta del televisor son bastante rápidos. Para finalizar la review de este video vemos la parte posterior del televisor. En la zona central están los agujeros para montar la pared que no viene incluido con el televisor. Y en este lado izquierdo vemos el cable de poder y acá vemos el botón de encendido y apagado del televisor más los controles de volumen. En esta zona vemos los distintos tipos de conexiones que tiene el televisor. Tiene cuatro conexiones HDMI y tiene dos conexiones USB. Además tiene este televisor conexión Wi-Fi y Bluetooth, pero si quieres puedes conectar el televisor vía Ethernet o con cable LAN. Y lo importante de este televisor es que tiene una conexión digital de audio para poder conectarnos a distintos dispositivos de audio y mejorar la calidad. Espero que les haya gustado el review y tenemos programadas más reviews para más adelante.